Y Y Y Y ¿Te pasa algo? No, nada. Cariño, te conozco. Sé que te pasa algo. Venga, va, cuéntame. Vale. Pero prométeme que no se lo vas a decir a nadie, ¿vale? ¿Sabes? La famosa receta de la abuela de los sobaos. La que nadie sabe. Sí. Pues yo la sé. ¡No me digas! ¿En serio? Pero bueno, ¿y de dónde la has sacado? Bueno, va, cuéntame, cuéntame. ¿Necesitas? ¿Necesitas? Sí. 250 gramos de mantequilla. 250 gramos de harina. 250 gramos de azúcar. Sí. Un paquete de levadura en polvo. Una cucharada de ron. Y tres huevos. Mezclas la mantequilla con los huevos batidos. Sí. El ron, el azúcar y le echas una pizquita de sal. ¿Y ya está? No, mientras tanto, coges la harina y la levadura en polvo y la pones en un bolaparte. Sí. ¿Me sigues, no? Claro, claro. Que es importante. Sí, sí. Cuando esté todo, mezcla los ingredientes y empiezas a remover hasta que desaparezcan los grumos. Y luego lo viertes en una bandeja hasta la mitad. Y lo pones en el horno durante 15 minutos. Sí. A 180 grados. ¿Eso es? No sabes cómo me siento después de haberte lo contado. Y yo, cariño, y yo... Y una cosa lleva a la otra, ¿eh? Y esto ha sido un error. No la liamos más. Si mi marido nos encuentra cuando llego del simio, estamos muertos. Julio, Alex. Alex, Julio.